A mí en particular no me ha afectado la presencia de estos animales. Yo creo que son más abusivos los amos en el trato de las personas que los mismos animales. Los que cuidan por acá cerca. Bueno, pues a mí me parece que es como muy buena idea. Por lo que... Lo que hacen, montaron esa cosa y le dan los perros. O sea, me dio mucho el robo en cuanto sea de raponazos o algo así. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!